¡Ooooh! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte ¡San miramila, San Calegua! Porque esto es África ¡San miramila, eh eh! ¡Waka, waka, eh eh! ¡San miramila, San Calegua! Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegas de aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero El cielo Ahora vamos por todo Y todos vamos por ellos ¡San miramila, San Calegua! Porque esto es África ¡San miramila, San Calegua! ¡San miramila, San Calegua! ¡San miramila, San Calegua! ¡Corana, San Calegua! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!